Hola en esta presentación echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con el proceso de cierre. Primera cuestión. Las cuentas temporales también se pueden llamar cuentas de débito, b, cuentas nominales, c, cuentas acumuladas, cuentas de crédito de o cuentas de contra. Una vez más, el vástago de ser cuentas temporales también se puede llamar. Y vamos a pasar por esto y tacharlos a medida que avanzamos si podemos debitar cuentas. Cuentas de débito, cada cuenta tiene un saldo de débito y crédito, se aplican a los tipos de cuenta, lo que significa que tenemos los activos que tienen saldos deudores, pasivos, saldos de crédito, saldos de crédito de capital y débito de ingresos, crédito y gastos. Pero eso no se aplica a si son temporales o no. Así que voy a seguir adelante y tachar esa de las cuentas nominales, voy a dejar esa por ahora. Las cuentas acumuladas que van a ser una especie de crudo es una especie de término que se utiliza como base de lo que es nuestra base para la contabilidad de acumulación de acuerdo con el principio de reconocimiento y coincidencia de ingresos. Pero no es realmente aplicable a una cuenta temporal cuando tachó esas cuentas de crédito. Similar a las cuentas de débito, por la misma razón, vamos a decir que los créditos y débitos no creo que se apliquen a temporales versus permanentes. Y por último tenemos las cuentas contra para e contra cuentas que tienen que ver con cuentas que van a ser contra a los saldos normales. El mejor ejemplo o el ejemplo más común es la depreciación acumulada que tiene un saldo acreedor a pesar de que es un activo, activos que normalmente tienen saldos deudores. Así que no es una cuenta contra parece que tiene que ser esta cuenta nominal. Por lo tanto, una cuenta temporal también se puede llamar cuentas nominales. Por lo tanto, cuenta nominal y cuentas temporales serán términos sinónimos, refiriéndose a ese tipo de cuentas temporales. La siguiente pregunta, ¿qué cuenta es una cuenta permanente? Tenemos una cuenta por cobrar, b, ingresos, c, ventas, d, gastos de servicios públicos y gastos de salarios e, una vez más. ¿Qué cuentas son una cuenta permanente? Una cuenta por cobrar, voy a dejar eso que suena bastante bien. Vamos a ir al siguiente, vamos a ir a los ingresos, b es el ingreso. Ahora, cuando miramos esto, tenemos que definir qué es una cuenta permanente. Y esos son los que no se cierren al final del proceso. Por lo tanto, las cuentas permanentes permanecen cerradas temporalmente. Y la forma abreviada de memorizar eso es que las cuentas del balance en su mayor parte son permanentes y no se cierran a cero dentro del proceso de cierre. Las cuentas temporales en su mayor parte, nuestras cuentas de estado de resultados, y se cierran a cero dentro del proceso de cierre. Pero también está la excepción de los cajones, que es una cuenta de capital que también cierra una cuenta temporal. Entonces, tenemos ingresos, ya que al ser una cuenta de estado de resultados, se cerrará y no es permanente. Así que no es una cuenta permanente. Es una cuenta de resultados, se va a cerrar. El ver ventas es ventas. Ventas es otro nombre para los ingresos, dependiendo del tipo de empresa que tengamos. Si se trata de un comerciante, a menudo los ingresos se llaman ventas y también se cerrarán. Así que vamos a cerrar, vamos a decir que no es eso, porque es otra cuenta de ingresos. La misma razón, los gastos de servicios públicos, los gastos de servicios públicos. Ahora, esto va a ser un gasto, lo está definiendo como un gasto. Y los gastos también son cuentas de cuenta de resultados, también son cuentas temporales terminales, y por lo tanto no una cuenta permanente. Así que voy a tachar eso. Y luego dos gastos salariales, y de nuevo, dice gastos allí mismo. Entonces, si los servicios públicos no funcionan, entonces los gastos salariales no funcionan. Y, entonces, vamos a tachar eso. Tenga en cuenta que al mirar esto, en realidad podemos responder a esta pregunta u obtener una suposición bastante buena, incluso si no supiéramos lo que estaba pasando diciendo que B y C son más o menos lo mismo, tenemos ingresos y ventas, más o menos lo mismo. Así que no pueden ser ambos. Así que probablemente no sea ninguno de ellos. Y podemos ver que de Y son cuentas de tipo gasto. Y por lo tanto, ambos son similares en ese sentido. Y si las cuentas de gastos no lo son, o ya sabes, no podemos tener dos respuestas, así que no podemos tener dos cuentas de gasto siendo una de ellas la respuesta. Si un gasto es lo que define si es permanente o temporal, y por lo tanto nos quedamos con un aquí que son cuentas por cobrar una vez más, ¿qué cuenta es una cuenta permanente? Eso es cuentas por cobrar. La siguiente pregunta, ¿qué es válida para las entradas de cierre? Lo cual es cierto para las entradas de cierre, todas las cuentas contables están cerradas, de, todas las cuentas temporales están cerradas. Ver, solo se cierran las cuentas del estado de resultados, de, todas las cuentas permanentes están cerradas. Y finalmente, es decir, todas las cuentas de balance están cerradas. Así que leamos eso una vez más y revisemos estos, lo cual es cierto para las entradas de cierre. R, todas las cuentas contables están cerradas. Así que eso suena como todas las cuentas porque todas las cuentas tienen un libro mayor. Y, entonces, vamos a decir que eso no puede ser cierto porque sabemos que básicamente tenemos cuentas temporales que se cerrarán y los recuentos permanentes no se dirán que todas las cuentas temporales estén cerradas. Eso suena bastante bien. Leamos el resto de ellos. Ver dice que solo se cierran las cuentas del estado de resultados. Eso es bonito, ya sabes, eso suena como cuentas temporales, nuestras cuentas de estado de resultados básicos son todas cuentas temporales. Dejemos eso por ahora también. Y pasa a la siguiente. De dice que todas las cuentas permanentes están cerradas. Ahora las cuentas permanentes van a ser lo opuesto a las cuentas temporales. Y leamos el último antes de tomar la decisión que dice que dos dice que todas las cuentas del balance están cerradas. Ahora tenga en cuenta que de y son similares porque las cuentas permanentes son cuentas de balance. Y, entonces, no podemos tener ambos, y sabemos que las cuentas del balance se mantendrán y no se cerrarán durante este proceso. Así que tanto E como D no son correctos. Nos queda que con B hice la pregunta una vez más, lo cual es cierto para las entradas de cierre. A todas las cuentas temporales se cierran y solo las cuentas B de la cuenta de resultados se cierran. Ahora, el primero incluye todas las cosas que son temporales y el segundo dice que solo son X-CLUDS. Solo las cosas que son cuentas de estado de resultados. Ahora bien, esto es un poco complicado porque las cuentas del estado de resultados se cerrarán. Todas las cuentas de resultados se cerrarán. Pero hay una cuenta si somos propietarios únicos, no es solo la cuenta del estado de resultados, y eso va a ser cajones. Por lo tanto, hay al menos un recuento temporal que es cajones, que no forma parte del estado de resultados y es temporal y se cerrará. Por lo tanto, C no es correcto y nos quedamos con B como la respuesta correcta. Pregunta una vez más, lo cual es cierto para las entradas de cierre. Todas las cuentas temporales están cerradas. Todas las cuentas temporales están cerradas.